Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de asesoría jurídica gratuita dentro de la Ciudad de México en trámites. Y bueno, esto lo vamos a lograr a través de la página www.tramites.cdmx.gov.mx Te voy a dejar en la descripción del video este link para que puedas acceder a esta página. Y bueno, pues la asesoría jurídica gratuita es un servicio que brinda la Ciudad de México para canalizar a las instancias correspondientes tu caso. Ok, y bueno, pues este se realiza en diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí abajita nos va a aparecer esta cajita donde vamos a seleccionar la delegación de nuestro interés. O donde vivamos, por ejemplo, la Benito Juárez. Y bueno, en automático nos va a aparecer los pasos para realizar nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es reunir los requisitos. Los requisitos, pues son nombre completo, dirección, domicilio y especificar el tipo de asesoría. Descargar la solicitud, pues no, no tiene solicitud. Y importante, antes de realizar este trámite, pues debemos de leer esta información. A continuación, no requiere ningún pago y la entrega de estos requisitos. Bueno, pues lo vamos a hacer en esta unidad de atención ciudadana. Nos va a decir, aquí está la dirección a donde tenemos que acudir. Ok, dependiendo la delegación que tú hayas seleccionado. Ahora van a ser, pues los días de atención. Va a ser el horario de atención. Los teléfonos junto con la extensión. Y nuestro mapa para acudir directamente a esta ayuda presencial. Por teléfono, aquí tenemos el número telefónico para obtener esa asesoría jurídica gratuita. Y la respuesta de la solicitud, bueno, pues es variable. Ok, y bueno, pues espero que te haya gustado y te haya agradado. Y sobre todo que te sirva esta información que te estoy dando. Por favor, no olvides suscribirte, regalarme un like, un comentario para mejorar. Y bueno, pues espero verte en otro más. Por favor, checa nuestros otros videos, también están interesantes. Y bueno, pues nos vemos en otro más. Chau, chau. 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 Chau.